Yedis, ¿podría ir a verte? Necesito hablar contigo. Mensaje, Nari. Claro, estoy en casa. Lo sé, te duele bastante. Pero no quiero que pienses que estás sola, ¿de acuerdo? Estoy contigo, mujer. Mira, en serio, lo siento, pero tenía que decírtelo. No podía quedarme callada. No debiste hacerlo. ¿Por qué te metiste? ¿Por qué, Nari? ¿De verdad tenías que contármelo? Dime, ¿tuviste que hacerme esto? ¿Tuviste que destruir todo? Por favor, mujer, ahora no puedes pensar bien las cosas. Tus sentimientos en este momento están revueltos, yo lo sé. No, eso no es cierto, Nari. ¿Sabes lo que siento o debo decirte? Estoy sentada aquí desde la mañana, llorando mientras estoy celosa de ti. Estoy celosa del hecho de que él te ama a ti. Me encela que él nunca me amó como a ti. Ya basta. No debería sentir celos por lo que viví con él. Nari, lo sé. Lo sé, demonios. Desearía no saberlo. Pero lo sé. ¿Por qué no podías callarte? No tienes idea de lo que viví. ¡Claro que la tengo! No tienes la mínima idea. Pero si quieres, pregúntame, te responderé lo que quieras. Tal vez estarás agradecida de no estar en mi lugar. Ah, perfecto. Responde esta pregunta. ¿Por qué fuiste tan fácil con él y ahora lo culpas? Nari, lo siento mucho. Nari, de verdad, no quise. Lo siento mucho. ¿Cómo pude decirte algo así? Por favor, perdóname. ¿Qué le acabas de decir? Dime, ¿qué le acabas de decir, mujer? Yedis. Hermana, ¿por qué te comportas así? Ya, Yedis, déjala en paz. Ella no hablaba en serio. No puedo creerlo. Esa no es mi hermana. Esa no es mujer. Es alguien más. Yedis, claro que es tu hermana. Solo es una versión diferente. Está pasando un mal momento. No hagas esto, Nari. Ponte en los zapatos de tu hermana por una vez, Yedis. No lo voy a hacer jamás. ¿Por qué debería hacerlo? Tú tampoco. No lo hagas. Demonios, ¿por qué siempre eres tan empática? ¿Y tú por qué no tienes ni un poco de empatía? Muge está en un momento muy difícil. Pero lo único que te importa es lo que ella hizo, ¿verdad? Por eso estás tan molesto con ella. El problema no es que yo esté molesto, sino que tú no lo estás. Por supuesto que no, porque en esta situación no soy la víctima. Muge, sí. Entiendo a Muge, porque ella pensaba que... Bueno, no la entiendo. No quiero. No entiendo a Muge. No entiendo a Sanyar. No entiendo a nadie, Nari. ¿Alguien dará un curso para que pueda entenderlos? ¿Por qué encuentras excusas para todos? Porque todos tienen una razón para hacerlo. También todos cometen errores. Ah, es cierto. Equivóquense todos, los perdonaremos. ¿Por qué? Porque tienen una razón para hacerlo. ¡Qué mundo tan hermoso! ¡Qué mundo tan bonito! ¿Tú no tienes una razón? ¿No tienes un millón de razones? ¿Por qué no cometes algún error? ¿Por qué? Porque no lo ves como tu derecho. Para ti todo el mundo tiene ese derecho, pero tú no lo tienes. Por supuesto que yo también. Es mi turno por todos los cielos. Todo el mundo ya cometió errores. ¿Tú piensas que no sé decir las cosas directamente? Mujer es la amante de Akin. ¡Abre los ojos, mujer estúpida! ¿Crees que no sé cómo decir eso? Cuando Sanyar vio ese video, pude haberle dicho, ¡Aquí tienes! Observa, es el verdadero Akin. Eso fue lo que me hizo hace años. Así que búscalo y mátense. ¿Crees que no sé cómo decir eso? Realmente quería hacerlo. Durante años pedí por lo mismo. Quería que Sanyar supiera. Sobre todo para que regresara y me pidiera perdón. Mi plan era no perdonarlo e irme. Realmente eso quería hacer. Y cuando me obligó por la mañana, quise grabar un video diciendo que desde ese momento solo me vería en una pantalla. Quería irme con mi hija, pero no tengo el corazón para hacerlo. No puedo hacerle eso. Incluso si me lastima, no puedo lastimarlo. Nadie va a lastimar a nadie. En la nevera hay helado. Acabemos con él, ¿sí? Está bien, Yedis. Pero tengo que lavarme las manos. Ve. Me gustaría hablar contigo sobre algo urgente después. Me gustaría que Pömela debí grabar a la noche. Me gustaría irme por estar aquí. Ya puedo?. Gracias por ver el video.